Hola a todos, por fin nos subimos un nuevo vídeo. Hemos estado de vacaciones y llevamos una semana sin subir nada. Compramos cuatro sobres cuando estábamos de vacaciones, así que queríamos abrirlo para el canal. Tenemos dos de Turbo Impulso y dos de Destinos Enfrentados, porque la chica se quedó sin la colección de Destinos Enfrentados. Así que vamos a ver si nos da suerte haberlo comprado fuera de Madrid. Los códigos los enseñamos todos, ¿sí no? Vale. Bueno, a ver si sale algo. Doduo. Qué chula. Paras. Staryu. Eskido. Bronzor. Kiladin. Esuobat. Esta es súper guapa también. Tengo Goat. Como Reverse, un Chespin. Y un Abomasnow. Es la primera vez que veo a este Pokémon también. Así que de buen rollo. Esto como carta rara. La voy a dejar aquí atrás. Vale. Bueno, el primero sin más. Toma. Otro de Turbo Impulso. El código. Toma, rompele para tirarlo. Segundo sobre. Doduo. Piplup. Hipopotas. Pansaje. Ralts. Pase reservado. Dedenne. Starmi. Como Reverse. Un Primplup. Y... Un Mr. Mime. Te odio a Mr. Mime, en serio. Siempre aparece en la última carta. Es como... No, por Dios. Bueno, pues ya vamos a... A Destinos Enfrentados. Ojo, esto tiene que dar mejor suerte. No fastidies. Código de Destinos Enfrentados. Ahí está. Vale. Por Dios, que salga algo. Burmy. Coffin. Meowth. Larvitar. Diglett. Club de fans de Pokémon. Wormadam. Cigarde. Esta me gusta mucho. Como Reverse. Un receptor aleatorio. Y... Explode. Otro que también odio, porque siempre sale el último. Como carta rara. Pues nada. Y ya por último. Y aquí tiene que haber algo. Bueno, hay bastantes que no tenemos, ¿no? En la colección. Bastantes, sí. Sí, bien de que sí. Bueno, que no salga ninguna chula. Al menos, pues empezamos a completar lo que nos faltaba. Vale. Gigglypuff. Fennekin. Está muy guapa. Snubull. Seal. Bronzor. Una energía doble incolora. Bryson. Whimsicott. Como Reverse. Un Mr. Mime. Dios. Y... Carving. Bueno, este está bastante bien. Por la habilidad. La de conservación de energía. Bueno, esta creo que tampoco la teníamos. No. No la tenemos. Así que, bueno, pues esto ha sido la apertura. La verdad que, bueno, no ha salido nada, pero nos han tocado bastante raras guapas. Y muchos Mr. Mime que no me gustan. Así que ya en el próximo vídeo nos volvemos a ver. Esperamos esta semana subir alguno más. Así que, nada, un saludo. Así que, nada, un saludo.